La selección de Chira, ya está, tiro de esquina, lo va a hacer efectivo Chang Wan, Yang Yun, número 2 La número 2, para la selección de Chira, va a ser efectivo el lanzamiento Toda Venezuela la expectativa de este juego Venezuela-Chira, por el oro, en los segundos Juegos Olímpicos de la Juventud En Nayin arrancó, le pegó, ¡cabezazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Chira! Wan Wenting, número 12 Anota el primero de cabeza, para la selección de Chira Uno para Chira, cero para Venezuela Muebla Ah.